¿Alguno de ustedes es psicólogo? ¿No? No, pero en mi caso he llevado materias de psicología. Una pregunta. Fíjense que digamos en el caso de un trastorno de ansiedad, no sé si usted tiene conocimiento, ¿Ya he escuchado hablar del tono del nervio vago? No, no he escuchado hablar de eso. He visto la psicología más que todo, pero aplicado a empresas. Ah, empresas. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a esperar un par de minutitos, ¿ok? Ahora no les deje tarea, ¿va? Para ahora. No, para ahora no dejo ninguna. No, para ahora. Ok, empecemos a las ocho. Por respeto a la puntualidad de todos. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Carlitos. Ayer nos quedamos pendientes. ¿Ayer qué vimos? The time expressions. Time expressions, right. In, add, on. Esa vimos, ¿verdad? Add, on. Vamos a hacer el repaso. When do we use? When do we use in? Month, years, centuries, and long period. Excellent. And what about add? For a price time. For dice in the, in that. Esa era la idea. Sí. Y on. For dice and that. For dice and? Date. And date, right. Excelente. Quedó claro eso. Vamos a continuar. Vamos a seguir con la gramática. Good evening. Hello. Welcome. Welcome. Vamos a seguir con la clase. Esta la vimos, ¿verdad? También esto. Para evitar este plagio. Y me puedan bloquear en YouTube. Les hice yo la imagen, ¿verdad? Para no copiar. ¿Cuáles son los demonstratives? Como la misma palabra lo dice, los demostrativos. Por ejemplo, this. This es cuando algo está cerca. This. Ya sea lo puedo tocar o lo puedo señalar que está cerca. This. Y es para singular. Y es para singular. This is for. Singular. Singular. This is for singular. This. What about that? No, hagamos ese ejemplo mejor. No quiero arruinar la carita. Okay. Demonstratives. This. That's mean it for singular. This is my mother. Quiere decir que mi mamá está cerca. This is my mother. ¿Sí? La tengo cerca o inclusive a la par, ¿verdad? Y es para singular. Que dicen, maestra, tuve una emergencia. ¿Qué otro ejemplo puede ser? This is my computer. This is my computer. This is my cell phone. This is my cell phone, right? This is my notebook. This is my notebook. No, notebook. Y así, ¿verdad? Algo que tengamos cerca y que sea singular. Por ejemplo, yo estoy en el cuarto de mi hija. This is a disorder. Hay un gran desorden. No. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Omitan que esta muñeca está toda chupa. This is, ¿cómo podría decir? This is? Ajá. Toy. Ajá. This is my little girl's toy. O daughter's toy. Daughter's toy. Aquí tengo una sandalia de ella. Tiene su cuarto, pero ¿a dónde creen que duerme? O los hijos son así, ¿verdad? ¿O qué será? Por gusto, los cuartos. Aunque, un paréntesis, ¿verdad? Yo creo que aunque ella estuviera preparada para dormir sola, yo no sé. Yo creo que no durmiera. ¿Por qué es así? ¿Y si tiembla? ¿Y si hay un animal? Y tiene tres años, pues, entonces, así voy a decir cuando tenga quince. Ok. This is? This is a sandal, puedo decir. This is a sandal. Es todo lo que yo tenga cerca. Ok. This is my TV. This is... Ajá. Lo que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? This is my car. Ya. Poniéndole manos a uno que no es suyo. This is my pillow. This is my pillow. ¿Qué? Se nota que en la cama está, hijo. This is my glass. Abrazando la almohadita. Ajá. Todo aquello que tengan, ¿verdad? This is my dog. No tengo perrito, pero this is my dog. Imaginario. ¿Sí? Por ejemplo, este se usa cuando estamos presentando, digamos, a la familia. Hey, this is my brother. This is my sister. This is my house. Ahí se utiliza, ¿ok? ¿Qué otro? What about that? That es para singular, pero es cuando está lejos. It's far, ¿verdad? Está lejos, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, pero es cuando está lejos. Lejos. Por ejemplo, algo que ustedes tengan lejos ahorita, pero que lo logren visualizar. My bed. That door. That door. That door is open, for example. Ajá. La cama. That bed is that. That is my bed. Refresh. Está muy lejos también. Yard. That is yard. That is my yard, ¿verdad? Ah, my yard. Ajá. Aquello que esté lejos, pero que lo estemos visualizando, porque si no, no tiene lógica. Pero, that is my car, y es así como que no lo veo, ¿verdad? Sino que es algo siempre que visualicemos, pero que tengamos lejos. ¿Ok? No les puedo enfocar el cuarto porque me mandan a la sanidad. Pero un ejemplo, digamos, imagínense esa ventana, yo la tengo cerca, pero imagínense si estuviera lejos, ¿verdad? That is. Ajá. A. Window. Window. Y así, ¿verdad? Ya ingreso, dice. Ok. Ok. Entonces, hagamos ejemplos. That is my car. That is my pet. That is my picture. That is my sister. Quieren que les diga. That is my house. That is my house. Cuando uno está así en clase directo, uno es espontáneo, y uno hace caras, y uno hace cosas. Pero, de repente, cuando estoy subiendo el video, veo mis gestos, veo mis caras, y estás así como que. O sea, no lo entiende la gente porque no está en la clase. O sea, eso les quería contar. Un paréntesis. Thank you. Quiere decir que nos ponemos en vergüenza nosotros mismos. No, yo, porque yo soy la que más hablo. No, de repente yo, es así como que. Si lo ve alguien ajeno va a decir. Ok. This is for? Plural. Plural. Plural, ¿verdad? Y es lo mismo, es la contraparte de this. Ok. Que sería this. Esta va como con Z, this, this and this. Este se utiliza para? Plural. Cosas, más cosas. Para plural. This is a pen, ¿sí se llama? For things that are near. Cosas que están cerca, pero que son? Plural. Plural. Varios. This is a pen, ¿tiene que ser? Plural es two, tengo que decir siempre two, three, no. Two, ok. Aquí tengo. Two, ¿verdad? Two. Este es el mejor ejemplo. Enseñándoles orden de mí, ahora. Entonces, ¿aquí cómo sería? Esta está desnuda, ¿sí? These are the daughter's toys. My daughter's toys. Ahí sí. Ajá. Ajá. Y así, ¿verdad? O sea, es lo mismo cerca, pero en plural. ¿Ok? These are. These are, y se utiliza plural, ¿verdad? Vamos a ver aquí, this, y lo vamos a poner aquí. Eso no lo va a pasar después, Ticho, todo esto que está escribiendo por ahí. ¿Cómo no le voy a pasar el documento? Es que ayer no se lo subí, ayer no se lo subí, porque no termina esa clase. ¿Ok? Ok. Test. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Good evening. Hello, Carlitos. Si de repente yo actúo así es porque yo siempre he pensado, estamos cansados, todos trabajan, y yo he escuchado sus trabajos que la mayoría son estresantes, trabajan con números la mayoría. Entonces, a veces yo trato de hacer diferente un poco esta hora, ¿para qué? Para que no sientan tedioso, no sientan aburrido. O sea, no es porque la teacher está cúcuba, sino que es al contrario, o sea, que es como una forma de decir que esta hora, además de aprendizaje, sea una hora donde a mí me guste, donde yo me sienta relax, donde yo me sienta, puedo hacer yo, pues, no es así como que... No, sino que sea usted, así como es con su familia, sino para que usted se sienta cómodo y pueda aprender. Sorry for becoming late. Y logra su objetivo, chico. ¿Cómo dice yo? En mi cama yo me siento cómodo. ¿Verdad? Que logra su objetivo, ajá, porque en mi cama yo me siento cómodo. Ajá. Es chivo poder hablar, imagínese. Aquí habemos 21 personas, y de esas 21 no nos conocemos así face to face, no nos conocemos. Y es así como que, ay, qué pena, yo a estas personas no las conozco, ni sé dónde viven, ni incluso sé de su familia, ni de nada. Pero ¿y qué más da? O sea, Dios nos da la oportunidad de convivir, hay que aprovecharlo y hay que darle al máximo. O sea, porque si usted se siente cómodo, yo soy de la idea. Si usted se siente cómodo, se siente a gusto en un lugar, aunque haga el ridículo, a usted no le interesa. Y de eso se trata el aprendizaje, que aunque uno haga el ridículo, porque a mí me pasa, yo me he equivocado y así, ay, qué pena, ¿verdad? Pero, como uno se siente cómodo, uno enmienda y sigue caminando, ¿verdad? Solo hay que reírse. Ah, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Y seguir. ¿Sí? Así que, por eso me gusta ser así, por eso es así como que les enseño los juguetes de mi hija. Le digo que mi hija ha estado enferma, o sea, para que ustedes se sientan a gusto. O sea, que de repente, ay, no quiero conectar la cámara porque ya se me quitó la gelatina del pelo y se me va a ver un chumazo aquí, ¿verdad? De pelo. O sea, usted, pues, o sea, aquí estamos aprendiendo, pasando un rato diferente. Totalmente de acuerdo. Sí, ya es suficiente ocho o diez horas que trabajan ustedes y pasan estresados. No. Ah, no. Qué interesante. Así que, continuemos. Are. Ok, this. Este es como con Z. This are. Hasta carita le hice. Bueno, solo las agregué de ahí, de las tools. ¿Ven? Ok, ejemplos. This. These are my pencils. These are my pencils. Hey, yes. Uh-huh. These are my shoes. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué un par de zapatos no es plural? Yo creo que eso lo vieron. Porque es un par. ¿Y qué pasa con los zapatos, son? Entiendo que es como singular, teacher. Lo voy a mandar para, lo voy a mandar para beginners. Acuérdense que están los nombres contables y los no. Contables. Entonces, zapatos es incontable. ¿Qué es lo que es contable? Los pares. ¿Sí? Tu-chu-s en ese momento. No decimos, no vamos a decir, yo tengo tu-chu-ses. No, verdad. O sea, no se dice así. Sino que se dice, entonces, hagamos el mismo ejemplo que dio Eliud. Pero ahora que ya sabemos que los pares son contables, ¿cómo sería en plural? ¿Qué es lo que es contable? Más un paréntesis, tal vez alguna compañía que hace zapatos, alguien que trabaja. ¿Por qué no duran tanto los zapatos de mujer? Alguien del mercado que me explique. Yo siento que lo hacen a propósito, ¿verdad? Como uno de mujeres un poco compulsivo para comprar zapatos. Ay, más si se le pela rápido y se le arruina, compra más rápido, ¿verdad? Ah, sí, son las industrias, ¿verdad? No, es que analizando así la situación, qué triste, ¿verdad? Y a veces son bien caros los pares de zapatos, 35 dólares y tienen el 70%. Bueno, ahí si alguien trabaja en alguna compañía de esas. Perdón, pero no duran los zapatos. Ok, ¿qué otro ejemplo? Aquí componemos el mundo, aquí hablamos de todo. Ajá, these, these are... These are my books, excellent. These are my phones. These are my zones. Excellent. These are my readings, yes. Sí, ¿verdad? Yes. Ok. Ok. Eso solo es cuestión de aprenderse la diferencia, ¿ok? Hola, hola, la bebé de Eduardo. These, these, esa es la diferencia, la pronunciación, ¿verdad? These books are mine. These books are mine, excellent. T-shirt. Hola. These are cameras. These are cameras, yes. Sí, puede ser que no, que no tengan forma de cámara, hija, así como que usted está diciendo, estas son cámaras, yes. Yes. Excelente, ajá. You see? What about those? Esos, dos. Sí, sí. Es la contraparte de cuál. Dat. Dat. Pero en... Plural. Plural. Pero en... Plural. Plural. Yes. Ay, mis caritas, se me van a pertenecer. La flechita. Ok. Entonces, ¿cómo serían los ejemplos? Ay, no, se me querían quitar. Ajá. Those are my shirt. Those are... My shirt. My what? Shirt. Shirt. Camisa. Yes. Those are my shirts. Excellent. Maybe those are my... Apple trees. Yes. Those are my... No, en nuestra cultura es... Palos de qué son? Mangos, guayabas. Orange. Palos de mango. Palos de mango. No, de naranja casi no hay. Guayaba. Hay una finca, no sé si todavía existe aquí en Santa Ana, cuando yo estaba pequeña, pero eran así, perdón, la palabra, no sé si existe, naranjales, o sea, no sé si existe la palabra, pero había árboles de todo tipo de naranja. Habían unas que se llaman, ay, perdón, si les daño los oídos con mi vocabulario, pero así decían, vinolias, vinolias, yo creo que solo es una palabra que solo yo la conozco, que son unas, son bien anaranjadas y traen una como pepita. Pero son jugosas, jugosas, y saben tan ricas, pero es que, o sea, les digo que medio las agarra y le escurre el, el jugo, muy ricas. Those are my notes. Excellent. Solo yo las conozco, ¿no? Sí, T-Shirt. Pero muy buenas esas naranjas, tal vez, no sé si alguien las venderá, pero son casi como el color de las que venden en el súper. Ya pasaron a la historia, ya no hay, ya, T-Shirt. Ya no hay, ya, T-Shirt. Ya no hay, pero qué triste, va, lo bueno. Aquí, aquí por donde yo vivo había una finca, así como lo que usted dice, pero, o sea, ahora es una ciudad ahí. Ah, en serio, donde yo le digo, no sé si usted conoce, es, se llama Las Marías. Ah, yes. Carretera Sonsonate. Sí, sí. Ajá, pero, o su exagerado, usted caminaba y un montón de, de naranjas tiradas. Yo no sé ustedes, yo sí, cuando era pequeño fui a cortar café, no sé si ustedes, alguno de ustedes lo ha hecho, pero casi nadie lo ha hecho. Sí, sí. Nunca me, nunca me gustó ir, pero iba con mi familia. Pero mire, la gente que, la gente que le abunda a cortar ganaba bastante dinero. Pero lo duro era, T-Shirt, cuando jalaba los sacos de café, uno en unas grandes subidas y buenos kilómetros. Es cierto, las, las típicas, las barrancas que le llamaban, va. Es correcto. Mi papá era bueno para eso. Mi papá está vivo, pero me refiero que era bueno porque ya no corta, vea. Pero yo no sé, unos súper sacos a veces de veinticinco libras, veinticinco libras creo que tienen, ¿verdad? Cien libras, T-Shirt, veinticinco libras era el canasto casi cuando uno lo llenaba. Ajá. Exactamente, son cien libras. Es cierto. Hubo unos familiares también que hicieron eso. Ajá, yo, a mí, yo odiaba ir, pero iba, yo era de las que me sentaba, pero, porque no me gustaba, porque mucho pique, la fate ahí y todo, pero bueno. Pero sí iba a cortar, entonces en esa finca había un montón de naranjas. Pero ahora no se puede ni salir, ¿verdad? No. Triste todo. Todo cambió. Quiero abrir este link, quiero ver, quiero ver. Pastor, teacher, those are my matbooks. Those are my matbooks, yes. Look at those cats. Ahorita voy. Lucas. Look at those cats, yes. Yes, yes, ¿verdad? Yes. Sí, ¿verdad? Look at those cats. Quiero, quiero ver. Un video de la platform. Escuchan. Escuchan el video, el audio del video. No, teacher. No, teacher. No. No. No se escuchan. Así no se entiende, a lo lejos se oye. No se oye. Pasamos a lo siguiente. Esa señora habla bien rápido, teacher. A propósito, esa señora habla rápido, cabal. Sí. Vamos a hacer algo. Para no llenarlo solo de gramática. ¿A quiénes les gusta hablar? Todo. Pero en español. Pero, hoy, quiero que... Quiero que se describan ustedes. ¿Ok? Características físicas. Características emocionales de todo tipo. Y si usted dice... ¿Qué le gusta hablar? Porque me gusta hablar con mis amigos. Me gusta hablar sobre mis series. Me gusta hablar sobre películas. Me gusta. ¿Sí? O sea, como que... Le vayan dando un poquito más. Detalles. Detalles. Detalles, 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 detalles. Porque necesitamos practicar. ¿Tienes? 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 Gracias. ¿Tienes alguna pregunta, chicos? Buenas noches, tíctor. Buenas noches, hola. Sí, hola. Me tuve que levantar por un momento. No sé qué es eso. Ahorita estamos trabajando en un speaking, ¿verdad? Vamos a escribirnos, ¿ok? You have to describe yourself, ¿ok? You have to talk about your characteristics, de sus características. Les decía yo a ellos, ustedes dicen, I am talkative, o sea, me gusta hablar. I am talkative because I like to talk with my friends, with my family. I like to talk about my favorite movie. ¿Ok? ¿Quién más? Rel攝 har paré, ¿por que John? No entiendo. I do not see. Well, thank you. I do not see. Gracias. 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 Ayer no, ayer no se conectó. No, ayer tenía una exposición y olvidé decirlo. ¿Y qué tal salió? Regular. Qué mal. Y no me fue tan bien, pero igual, ahí vamos, ya son los últimos. Suspiro. Pero va a pasar. Sí, sí, claro. Ya las pasé en las materias, pero siempre me propongo objetivos más allá de lo que puedo alcanzar. Entonces, ahora no estoy tan contento porque no pude llegar a esos objetivos que me planteé, pero ya pasé en las materias. Ok. Un de esos objetivos es mantenerme con arriba del 8.5 y todo. Entonces, siempre trato la manera de pasar las materias bastante bien. Y ahora hay dos materias que las voy a pasar con menos de 8.5, entonces me tienen conforme, pero lo demás está todo bien. Lo felicito. Le iba a hacer bullying, pero no lo felicito. Usted es de los que humillaba, a los pobrecitos que, y se van a acordar los que, de los que, y a vos cuándo te hace falta para pasar 9.5, me hace falta. Y usted es de las que ya lo pasó y sin hacer el parcial, ¿verdad? Eso no iba a decir, pero lo felicito. O sea, solo era un chiste. Lo felicito. Gracias, Tisha. La verdad que necesitamos gente así. Nuevas generaciones que vengan a cambiar esto. Eso esperamos hacer. Sí, primero Dios que sí. Primero Dios que sí. Definitivamente. Se necesita. Cuando estén listos, me dicen. Tisha, son características, algunas características físicas y algunas cosas que nos gustaría hacer, bueno, que nos gusta hacer. Todo sobre usted. Me dice, sí, Eduardo. Eduardo. Mi nombre es Eduardo. I am married. I have a six-year-old daughter. I work at Ministerio de Hacienda. I am friendly, because I like to meet new people. I like to go out with my friend and my family. Also, I like to watch series and movies and soccer. I am thin. I have black hair and brown eyes. Excelente. Thank you. Solo eso, ¿verdad? Eliud. Y después Omar. Mi nombre es Eliud. Amongst my physical characteristics are my hair is dark, my hair is brown, my skin color is light brown, my status is 1.17 meters, and my characteristics, por ejemplo, I am friendly person, I am honest, I am empathic. I like reading, I like to watch series on Netflix, and I am going to the beach. Solo eso. Excelente. Thank you. Omar, no sé, Elba y Salvador. Hola, teacher. Bueno, Elba y después Salvador. Después va, ¿quién me dijo? David. Hola, teacher. Y después Carlitos. Y después Ávila. Me dijo. No, mentira. Carlitos, no, es que de repente no sé quién ha levantado la mano. Omar. Good evening, guys. I'm teacher. My name is Alexi Jiménez. I live in Ciudad Arce. La Libertad. I am funny. I am white. I'm kind. I'm 25 years old. I'm a student. I like to play soccer. I like to go for a walk. I like to dance and sing. I like to buy clothes. I do not like to argue. I do not like to write. Excellent. Thank you. Carlitos siempre generando conflicto en el grupo. Qué bárbaro, Carlitos. Me deja de último, dice. Si no lo dijo. Yo conflicto. Sí, ahí está diciendo que yo va a deber por todos lados. Va a Carlitos. Va a primer, primero va a Elba, Salvador, Carlitos, Dinita. Ya había dicho Abby también. Abby. Hi, my name is Carolina. I am from Long Mio. I have a strong black hair. I am thin and pure. My eyes are dark brown. I like to watch cancer fiction and romantic music. I am thin and I like to go to the beach and my best friend is Guaraluco. I leave my family. Excellent. Thank you, Elba. Salvador. Good evening. Good evening. My name is Salvador. I like to talk about football because it's my favorite sport. I like to listen to other people because every person has interesting things. To tell just, to tell yes. I am thin and friendly. I have a wife. She likes to listen to music and paint. My son is Joel. He has eight years old. Ok, dos cosas, Salvador. My wife likes. Likes creo que dijo, ¿verdad? Likes. Sería tercera persona y quiere darle ese. Ah, ya. Gracias. Cuando dijo de su hijo Joel, creo que dijo. Joel is. Is. Cuando hablamos de la edad, utilizamos el verbo to be. Salva este Joel is. Y dice la edad. Ah, gracias. Sí, sí. Vaya y arregle eso. Thank you, Salvador. Abby. Y después, Carlitos. Regalado. Y después, Carlitos Rivas. Ok, my name is Aigay Morales. I live in Tumango, Tumango, Pico. I consider myself a hardworking and responsible person. And my hobbies are listening to music and working in my garden. My favorite singers are Ricardo Horner and Chris Amaral. And I have a big collection of cactus and succulents. Because when I work in my cactus and succulents, I feel very disastrous. And it makes me happy many things. For example, play Uno with my best friends makes me happy. And also eat. I eat spicy food. It makes me happy. And I love sleep. That's it. Excellent. Thank you. Carlitos, regalado. Hi. Antes que nos vaya a incendiar el salón virtual. Mentira, Carlitos. Hi, good evening. My name is Carlos. I am, I am serio. I don't like to talk a lot. I like to watch TV movies. Play, 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 play day show. I like to go for a while with my family. I like food. I like the rain. And my color favorite is white, black. Sería, I am serious. Sería, I am serious. Y el otro, ¿cuál era que me dio tos y se me olvidó? No sabía cómo decir jugar play porque es jugar playstation. I play, I like to play playstation. I like to play playstation. I like to play playstation. Pero dijo algo más y se me olvidó por la tos. I like to go for a while with my family. Coach, creo que fue de My Favorite Color. Ah, My Favorite Color. Ajá. Qué barbaridad. Ya cuando me da to ya me olvidan las cosas. Qué sad. Ajá. Entonces es My Favorite Color is. Ok. Creo que lo dije al revés. Al revés lo dije. My Color Favorite. Ajá. Ahí es My Favorite Color is. Ok. Thanks. Thank you. Gracias a usted. Carlitos, Carlitos. Carlitos se nos pierde. Ahí solamente escribe. O sea que voy a empezar. Ah, usted es el que se pone a lavar los trastes. ¿Usted era el que hizo el huevo la vez pasada? Sí. No. Porque solo escribe. ¿Cómo no? ¿Cómo se lo escribió? Todo cae por su cuenta. Si se fija en los chat de las clases pasadas, solo usted escribe. Y nunca habla. Qué bien. Yo no me levanto de aquí y se se fija en la cámara. No, Carlitos Rivas. El otro Carlitos. Ya ve. Ah, yo creí que me estaba hablando. Yo creí que él le decía también. No, usted Carlitos Rivas. No, Carlitos. Ya ve que. ¿No me ha regalado? No, permítame. Aquí. Carlitos, regalado. Necesitamos hablar seriamente. Usted se me está revelando mucho. Sí, no, en serio. Así se lo digo. Ya estás. Yo hablando con el otro Carlitos y él ya. Sí, como nosotros nos llamamos a buscarlo. Y que yo necesito por nombre. Sí, ¿cuál es otro nombre? Regalado. Regalado, me puede decir mi apellido. Va. Va, Carlitos Rivas. Si no, Carlitos Rivas para ustedes regañen. Participen. No, yo aquí estoy. Participen. Por veces por la señal, apago lo de la cámara. Que pueda escuchar. Mire, no sé si me está mintiendo, pero usted se le escucha una señal de aquella de 30 gigabytes, ¿cuál es? Es que por veces me falla, como vivo cerca de un centro penitenciario. Si ahí es donde más señal hay. No. Ajá, Carlitos. Ok. Carlitos. Ok. With my participation. Ok, hi, I am Carlos Rivas, and I am 23 years old. I'm born in Santa Tecla, but I'm living in Mexicanos. I have long hair, but I'm not a rocker. Just a like it. Bien chivo el pelo y yo. Ay, no. I think that I am a social person and curious. I think I have always a topic for a conversation, but in English, she's another mother. I like to pay attention to the details. Just that. Ah, solo en la clase no pone atención, Carlitos. Carlitos es una pregunta que todos se la están haciendo. Mira y se cuida el pelo o solo se baña y se echa zapuyulo y ya estuvo. No se lo cuida. Solo el champú. Solo el champú. Niña, no lo envidie, no lo envidie, no lo envidie. Se le caiga. Aquí veo muchas caras envidiosas ahorita, incluyendo a mí. No, es que se le ve súper cuidado y bien brilloso. En la luz. Los reflectores. Ok, thank you. Thank you. Thank you, Carlitos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se me escondieron. Anita Mendoza. ¿Quién dijo yo? ¿Yo? Yo, teacher, después de ella, si gusta. Dinita, después Edwin y después Anita, que ya se me escondieron. Ah, no, ahí está. Anita. Anita Mendoza. Ok, good evening, teacher. Good evening. My presentation, my name is Dina. I am small in estatura. Short. I am short. I am short. I am short in estatura. Ah, está bien. No, no, no es necesario porque cuando usted dice short se sobreentiende que es bajita, pequeña. Ah, I am, I am short. I am white skin color. White, solo white skin. Ok. I had large hair. It's brown color. Brown? Color brown. Color brown. I listen to Christian music. I like green juice orange. I like eat pizza. I like watch funny movies. I live with my mother, sister, and my brother. My favorite color is pink. Only that. Excellent. Thank you, Dinita. Edwin, iba después. Yes, my name is Edwin. I am tall. I am very happy. I really like spending time with my daughter. I like to talk about stories with my parents. And I like to be very loving with my beautiful family. I like football and training. I like nature and contemplate the sky more when there are many stars in the sky. Excellent. Thank you, Edwin. Oh, great teacher. Anita y después César. Ah, no, Dave. Perdón, perdón. David me había dicho. David. David, usted está caño. No sé por qué. Siempre se me olvida su nombre. No, David va ahorita. No quiero conflictos yo aquí suficiente con una persona. David, su turno. Ok. No soy tacaño, teacher. No, que usted de los calladitos. Entonces, por eso a veces que. Definitivamente. Sí, es eso. David, perdón. No problem, teacher. My name is David Morales. I live Puerto La Libertad. I am happy with family. I have to chill in white beautiful. I am world custom. My favorite movie is The Last of the Moicans. My favorite team football is Atlético de Madrid. My favorite song, Broken Basils. No sé si se pronuncia así. Vasija. Vasija rotas. Broken Basils. My favorite color is white. My favorite city is Puerto La Libertad. And food is fish. And pronunciation camarones, shrimp. Shrims? Shrims? Okay, shrimp. I had to duck candle and sky. I had garden with limo, rose, and tangerines. Tangerines. Excellent. Okay. I like pizza and pupusas. Only. Excellent. Children. Children. Okay. Children. Perfect. Thank you. Anita. Mendoza. Me? Yes. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Yes, yes. Good evening. Good evening. I'm sorry. I am sleeping. Igual Omar. Adiós. Adiós, teacher. Bye. Se acuerdan. Se fue. Y se fue Omar. Y nos dejó a todos ahí. Ajá. Okay. Good evening, everyone. My name is Ana. I am short. My skin is a little broken, I think. And also, I am pregnant because I like to sit with my friends to eat or watch some TV in the cinema. And I am happy. My family say that I am the humor of the family. The humor is, yes. The humor is of them in a good way. Yes, I know. Yes, I know. Also, I am very responsible, I think. In another way, I, in another thing, I like to exercise. For example, I, all the, I go, no, all the Sunday, I go to the Spino Park. I don't know if you say Spino Park or Park Spino. ¿Cómo se llama el parque? Parque. Parque. Ajá. Parque Spino. Sería, ¿cómo es nombre propio? Parque Spino. Parque Spino. I love the cups. And I like to eat. I love, 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 sleep. Listen to music. ¿Que se entiende el amor? Love, love, I see the love. Big love. And listen to music and watch. Ok. Neighborhood. Colonia, neighborhood. Ah, ok. Y cuando se refiere a que a todo le gusta comer, le gusta la pacaya. Yes, I like. Le gusta, ¿cómo se llaman unas cosas que se llaman? Quiliotes, no sé cómo se llaman. Yo creo que solo yo los conozco. El carao. Ah, yes. ¿Ah? Remolacha. La remolacha, esa sí es rica. Y el carao, el carao. Y el risotto. ¿Te gusta el olor? A carao también, ay, no. I love el carao. It's very delicious. Sí. Increíble. Dejado, envuelto. Increíble. Ah, sí. Rellenos. All kinds of food. Esa es una persona agradecida con la comida. Good food. Algún día voy a hacer... Flor nacional. Flor nacional. Ranger. Da vida de... Con la cosita verde. Las paternas, ok. O cual. Oh, las paternas. I love the paternas. Will them. Paternas, yeah. Uh, qué rico. Bueno. Yes. Right. Right. Okay. Thank you, Anita. ¿Quién más? Me, teacher. Okay, Ceci. Ceci. My description is short. I am little tall. My hair is black and I have brown eyes and wear glasses. I am white and I like Mexican food and I love desserts and I love coffee. I like go to the beach because I do not go very often. That's it. Excellent. Thank you, César. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Tengo estable la señal, así es que si se me corta, no es que me salí. Bye, está bien. My name is César Montesino. I am 26 J.R. Holt. Uh-huh. I am an economist. I like to read and work. Uh-huh. I like to write and speak. I like to go for walks. I like dogs. I like watching movies. My favorite color is yellow. My favorite food is chicken. And, holy teacher. Okay. César, I like. I like. Like. I like. I like. Excellent. And, my favorite. My favorite. Thank you, César. César, perdón por lo que voy a decir. ¿Quiénes han visto 31 Minutos? Carlitos, ¿sabes? ¿Cuál es la que quiero cantar, Carlitos Rivas? Desmuteese. Carlitos. La canción es sin, no sé cuál es, pero se me hace. Pero la que dice, bailen sin César. Bailen sin César. Okay. Next. Boris. Está bien. Okay, teacher. Búscala, César. Okay, this is my description. I am Boris Guerra. I am a white man. I'm a little tall. I have black hair. I am a little hungry sometimes. And I am talkative, I think, because I like to talk about movies. And after my job, I love to talk with my wife after dinner. That's it. Excellent. Thank you. No me vayan a demandar porque van a decir que lo buleo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Y ahora quién? ¿Quién? Me falta David, Walter, Claudita. ¿Me? ¿Han? ¿Walter? Sí. ¿Hola? Yeah, good evening everybody. David quiere decir algo, perdón, perdón. ¿Quién habló antes, David, perdón? Sí, teacher, ya participé. Okay, thank you. Walter. Ahora Walter. Yes, my name is Walter. I was born in San Rafael Cedros. I live in San Rafael Cedros. I'm not tall, but I'm not sure. I'm trying to think. I would like to talk to everybody. But I prefer to listen to everybody. I can dry all day, but I don't like to dry at night. I like to go to the beach. I like to go out with my friend. But on the weekend, I would like to stay at home. And try to clean the yard. They fix something. Yeah, my favorite color are blue. And my favorite soccer team is Club Deportivo Fast. And that's it. Okay. Thank you. Ya, Omar ya se fue. Se nos va, Omar. Bye, Omar. Qué puntualidad la dio, Marcito. Bye, Omar. ¿Quién fue el que subió la canción de 31 minutos? Sí, niños, ahí no. Ya lo voy a quitar. No, ya déjela, ya la vieron. Sí, ya la vieron. Ahí déjela. Ellos no saben. Van a ver el video para ver. Es buena la 31 minutos. ¿Quién más? Marvin. Mi nombre es Marvin García. I'm 44 años. I am ingeniero. I am Mary. I like the cinema. I like to travel and discover new countries. I like to eat traditional food from each country. and different from the food in the countries. Wow, it's wonderful. It's like how I eat it all. Okay. Okay. I think it's cool. My food is very good outside. I don't know what it looks like. Wow, I don't know what it looks like. And my favorite color is blue and green. Right? R? Sería, entonces, my favorite colors are? Ah, my favorite color is blue and green. And I like to sport. I like to book, read book in free time. Uh, I'm, I like favorite, uh, moments for my family in cooking in carne asada. Uh-huh. 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 Or my favorite is Chinese food. Chinese food? Uh-huh. In Salvador, I, right, restaurant local, and only that. Excellent. Thank you, Marvin. Anita, la clase no tenía que escuchar la canción. La vi. Ajá. Yami? 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 Ya escucho. Ya, ahorita sí. Ya, ahorita sí. I prefer to listen to everybody. My name is Chamrajo. I'm 24 years. I have black hair I have white skin I like I can drive all day but I hate to drive I don't have many friends I like to help the people I like to learn I like to write I am a sensitive person I like the dogs the nature sometimes I listen the classic music I am entrepreneur but I I like to learn George Excellent, Yami me costó un poco escucharla pero sí sí le le capté la idea thank you ¿quién más falta? teacher I am Yami my name is Janina I am a serious person that this light has to clean my house I never I never understand the jokes sometimes I feel alone maybe maybe only live with my kitty and I had to work locked in my house my hair is very short I think I think that my that woman who works who works short hair are independent and secure about themselves I don't like tattoos but anyway if the people like it's your decision my favorite hobby is read any books or listen audiobook my favorite card is aquí only ok thank you their decision ok if people don't want is their decision ok ok teacher thank you creo que quedan los que faltan mañana vamos a continuar ok creo que quedó dinita no sé si claudita creo que me faltó elba ella creo que me quedan verdad ya estuvo dicha ya ya estuvo claudita me faltó entonces verdad si solo claudita me queda entonces claudita claudita no ok thank you guys me encanta pasar una hora con ustedes gracias gracias por reírse conmigo todo lo que yo digo es broma ok es broma ya no 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 es nada en serio verdad César ahí escucha la canción ya se fue César creí que le iba a bailar teacher mire ay si me demandan ay por lo menos van a la audiencia ojalá no se haya enojado César pero si no pues bueno ni modo no creo no creo lo siento o sea de repente se me vienen las cosas y las tengo que decir no hay que quedarse con nada verdad bye guys take care good night everybody good night good night take care good night take care bye take care bye bye